Esa fiesta que salió aquí, dos mil veintitrés. Al gusto de los señores que se sienten un camino. Al gusto de los señores que se sienten un camino. ¡Échale! ¡Ven con la música ahora! ¡Arigo, la gente de las poledas, poledos, insisto! ¡Arigo, la gente de las poledas, poledos, insisto! ¡Por la Luta de los Tijuanaes! Hace más de 400 años, cuando los primeros habitantes de Huehuetlán el Chico vivían en el paraje denominado Coisla, habitaban toda clase de animales propios de la región. Si la abundancia de la fauna silvestre era fuente alimenticia para las tribus por medio de la casa, no dejaba de ser una preocupación constante la amenaza de los carnívoros, principalmente el triguillo, para sus pocos animales domésticos y sus propias vidas. Para librarse de este terrible carnívoro se organizaban grupos de cazadores que invocando a Siutekutli, dios del fuego, se lanzaban a la casa del triguillo. La palabra tehuani da a entender animal que come carne y Tijuana se refiere a hombre valiente, de lo que se deduce que la danza significa hombres valientes que cazan al tigre. Con ustedes, Danza de Tijuanaes de Huehuetlán. La palabra tehuani da a la casa del truillo. En esta participan niños, donde el bien y el mal son los guardianes del Cerro de San Miguel, interpretada por vecinos de esta colonia Ricardo Treviño. Los hombres se visten de mujer y las mujeres de hombre. En esta participan niños, jóvenes y señoritas, donde el bien y el mal luchan y gana San Miguel Arcángel. De esta manera, el diablo es conducido por los juicios, triunfó el bien sobre el mal. ¡Gracias! 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 Y un cuento por mujeres que hacen fortalecer nuestras tradiciones. El carnaval de San Miguel Xopra tiene el barrio polonico y el voto de bailar que en la comunidad centena participa con un saludo de carnaval que dure por muchos años y así la generación de petineras que han gobernado nuestra tradición que nos ha abarcado y que nos lleva de tanto orgullo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Los niños, con el futuro de esta danza, es una semilla que está en el tramo que brindará a las nuevas generaciones. Un acaso para la danza de teclados de Acaplante o Sol de Puebla. Ahora nos interpretan el son del corte de caña. El corte de caña. El corte de caña. El corte de caña. Las bambas, señoras y señores, para todos ustedes, ¡vengan chingidos! El corte de caña. El corte de caña. El árbol representa la parte masculina de la danza y la madre tierra a la parte femenina dentro de la misma. Mediante la ceremonia se realizan peticiones para que la tierra sea fértil y así poder producir los alimentos para los seres vivos. Siendo la única danza que tiene una conexión con el inframundo, el mundo terrenal y el supramundo. El águila representa la energía del día y en su esencia la manera en cómo antes los abuelos realizaban la ceremonia. El jaguar representa la fuerza de protección para el círculo de danza, jugando el papel importante de alejar las malas vibras. Con ustedes, danza de voladores, Guerreros Águila, municipio Soquiapan, Puebla. ¡Aplauso fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!